He encontrado la vuelta porque los recursos no son de chicle, así que bueno, hemos pensado, le hemos encontrado la vuelta y son recursos de los trabajadores también para los trabajadores, para aquellos que siempre andan criticando sin entender cómo funciona la economía el uso del manejo de los recursos de los jubilados. La verdad que llama la atención porque nunca, 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 desde el año salvo en la etapa del primero y segundo gobierno peronista, nunca los jubilados habían sido tratados como fueron tratados.